Continuamos informándoles este 14 de junio y varias familias estelianas se tomaron un terreno privado ubicado en el sector del barrio Leira de Compostela, tenemos más detalles en el siguiente reporte. Cada día los precaristas siguen en aumento en el municipio de Estelí, aprovechándose de los espacios o lotes que se encuentran baldíos en diferentes barrios, ya sean solares que no están cercados, así como son áreas verdes. El turno esta vez fue para el barrio Leira de Compostela, ubicado al este de esta ciudad, donde personas de diferentes sectores se tomaron un terreno, aduciendo que esta es un área que está en total abandono. Nosotros necesitamos que nos ubiquen un terreno y ellos nos están amenazando, que no sé qué, con plomo, con pistolas y todo, y nosotros andamos en zona de paz, nosotros venimos anoche, en paz, aquí nadie molestamos, aquí. Y ahí vienen en la mañana, ya que no sé qué, que no sé cuánto, con pistolas y toda la vaina. Y ahí, nosotros nada que ver. Ya nosotros lo que necesitamos es un pedazo de solar que nos ubique, por lo menos. Eh, claro que sí, sí. Supuestamente dicen que ellos van a traer gente armada para ver, y ahí solo Dios puede quitarle la vida a uno. Sí, son áreas verdes, pero ellos aleguan de que esos terrenos están en la escritura de ellos. Ellos nos presentan un mapa, ellos nos presentaron un mapa, pero en el mapa no refleja de que son ellos los dueños de ese terreno. Ellos dicen, somos los dueños, pero no lo dicen. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que venga Panchi y nos diga, son de ellos, y nosotros nos vamos, que nos reubiquen. ¿Por qué? Porque necesidad hay, sinceramente necesidad hay. Pero los habitantes del barrio Leira de Compostela se hicieron presentes para hablar con los precaristas, para hacerles del conocimiento que esta área se tiene destinada para proyectos futuros del barrio, ya sea para un parque, escuela o un puesto de salud, por lo que no permitirán que se sitúen en dicho terreno. Quiero que quede muy claro esto, la totalidad del lote o del área correspondiente está vendida a cada persona privada. Habemos personas que ya estamos viviendo aquí, hay áreas vacías, pero no significa que no tienen dueño. Hay personas que están trabajando esforzadamente en Costa Rica, en los Estados Unidos, en España, y el día de mañana que ellos vienen, necesitan venir a construir aquí. Y si se encuentran con una anomalía de esta situación, es muy triste. Para el mismo nicaragüense, no lo perjudiquemos de esa manera. Este es un barrio como cualquier barrio tiene su área verde. Aquí lo que se está dando es una situación de aprovechamiento de la situación de inseguridad que está en la zona, o en el país, y están tratando de crear esa forma de buscar cómo apropiarse de áreas verdes. Entonces, aquí como barrio nosotros vamos a defender estas áreas. Aquí no vamos a permitir que nadie venga aquí, si no es con papeles en mano, a hacerse cargo de su espacio. En el lugar, permanecen las dos partes a la espera que las autoridades correspondientes resuelvan este conflicto de propiedades, que se ha convertido en una problemática social. Para el noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y otro de los puntos que fue tomado en Estelí, es un área verde ubicada en el Distrito 3 de esta ciudad. Una problemática que se ha dado en Estelí, es la toma de tierras. Desde hace cuatro días, un grupo de personas se tomaron un terreno ubicado en el barrio Oscar Gámez Número 2, contigo el polideportivo de esta zona, con el fin de tener un lugar donde vivir con su familia y mejorar sus condiciones. No tengo donde habitar, y muchas personas, las que me conocen, saben de que yo camino alquilando. Y mi salario no pasa de los 4 mil córdoba, sin embargo, me toca pagar 50 dólares mensuales, aparte de agua y luz. Vivimos a la orilla de un zancudero que le llaman allí, y lo cual pues allí los afecta a todo, zancudero y el cauce allí, y entonces queremos un poquito para reubicarlos, pues de un punto que sea bueno, pues más adecuado para vivir. En este terreno que es propiedad de la alcaldía municipal, se han establecido alrededor de 150 familias, quienes quieren llegar a un acuerdo con las autoridades locales. A nuestro alcance, a nuestro trabajo que tenemos poquito, poder dar una cuota para nuestros solares. Que nosotros paguemos una cuota, por eso estamos de acuerdo, nosotros no queremos robar, queremos negociar, y que nos den tal vez los terrenos asensibles de pago, que nosotros podamos dar una cuota mensual, bajo, no en gran cantidad, porque yo lo voy a decir, aquí en Estalía hay muchas urbanizaciones que están dando lotes de terreno, 7 mil 500 dólares, piden una prima de 500 dólares. A veces a uno, como persona y asalariado, se le hace difícil recoger 500 dólares. Los precaristas manifestaron que en reiteradas ocasiones han solicitado a la Municipalidad Esteliana les ayude a obtener un terreno, pero que nunca han tenido buenos resultados, por lo que tomaron esta decisión y esperan una respuesta positiva por parte del gobierno local. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas. Y ante este factor que se ha registrado en Estelí, la Asociación de Lotificadores, Urbanizadores y Propietarios de Terrenos Privados, brindaron un pronunciamiento sobre las tomas de tierras que se han registrado durante los últimos días en esta ciudad. Los conflictos por la toma de terrenos en el municipio de Estelí se ha vuelto en una situación que genera preocupación entre los lotificadores, urbanizadores y propietarios de terrenos privados, lo que les llevó a reunirse de emergencia, ya que esta problemática está generalizada en todo el casco urbano, lo que les llevó a pronunciarse enérgicamente. Que nuestra asociación está conformada legalmente y cuyos fines son la urbanización y lotificación legales en esta ciudad, que hemos cumplido con todos los requisitos ante las instancias correspondientes para que nuestras propiedades puedan ser vendidas a particulares con la debida documentación que en los casos ameritan. Ante el temor por el avance de las tomas, la Asociación de Lotificadores, Urbanizadores y Propietarios de Terrenos Privados se reunieron en la Cámara de Comercio de Estelí, donde elaboraron un pronunciamiento para toda la población en general y para aquellos que han sido manipulados para que se tomen los terrenos. En vista de que las propiedades nuestras están siendo amenazadas con tomar y tomadas a la fuerza sin derecho alguno por personas o grupos que pretenden apropiarse ilegalmente de estas, la Asociación ha tomado acciones para defender y proteger lo que con mucho esfuerzo nos ha costado construir, para lo cual se ha puesto en conocimiento a la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional e Intendencia de la Propiedad de esta situación anómala y coyuntural. Los propietarios legales de terrenos se mostraron muy indignados, porque de un día para otro las propiedades amanecen llenas de gente, que llegan poco a poco a observar los terrenos y en menos de lo que piensan se han dividido toda la propiedad, por lo que dicen que defenderán sus terrenos conforme la ley. Que tomaremos medidas enérgicas contra las personas o líderes que están instando a estas tomas y de las cuales estamos denunciando ante las autoridades pertinentes. De persistir en esta circunstancia, nos reservamos el derecho a defender nuestras propiedades a cualquier costo y por los medios permitidos por la ley. Para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y bien amigos televidentes, para despedir este breve informativo de Noticiero Telenorte, vamos a presentarles el segmento En Pocas Palabras, presentado por Omar García, con los hechos de mayor relevancia ocurridos a nivel internacional. Gracias por...